¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo vuela y sabe mejor Porque llegó mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pedía el día de arriba, pero contigo se le fue la mano Uy, qué buena suerte, la mía, ganas y jugo en la lotería La cuarta vez me hacías que contigo la vida llegó tentando Si pienso que vienes siempre como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi cabeza con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes tres Prepara cacharte pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Ya tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó mi vida De la mejor de mi vida Yo se lo pedía el día de arriba Pero contigo se le fue la mano Uy, qué buena suerte La mía, ganas y jugo en la lotería La cuarta vez me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedía el día de arriba Pero contigo se le fue la mano Uy, qué buena suerte La mía, ganas y jugo en la lotería La cual también me hacía Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la